Marcos 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 Yo te digo todo va a estar bien No te preocupes más Oh no, mantén el movimiento Yo te digo todo va a estar bien No te preocupes más Oh no, mantén el movimiento Yo te digo todo va a estar bien No te preocupes más Oh no, mantén el movimiento Yo te digo todo va a estar bien No te preocupes más, oh no, mantén el movimiento En radio fue lo que soñé, anoche cuando te toqué Tu cuerpo comenzó a temblar, en el instante que te atravesé Yo te digo todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no Mantén el movimiento, yo te digo todo va a estar bien No te preocupes más, oh no, mantén el movimiento Sorpresa fue lo que pasó, anoche cuando amaneció El cuarto entero se me iluminó, y con tu abuela me encontraba yo Yo te digo todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no Mejor salir corriendo Yo te digo todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no Mejor salir corriendo Tristece es lo que te causé Anoche cuando te encontré, placer es nuevo es descubrir Y ahora con otra yo soy más feliz Yo te digo todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no Mantén el movimiento Yo te digo todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no Mantén el movimiento Yo te digo todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no Mantén el movimiento Yo te digo todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no Mantén el movimiento O no, mantén el movimiento Yo te digo todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no Mantén el movimiento Yo te digo todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no Mantén el movimiento ¡Gracias!